Señorita, creo que se le cayó este dinero Ay, qué distraída, muchas gracias Sí, de nada No, pero ese dinero es mío, se me cayó en el carrito Claro que no, es mío No, no, es mío A ver, señor, ¿cuánto dinero es? Ah, el lunes, martes, mil, trescientos y cuenta Son dos mil No, 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 pero es que de verdad ese dinero es mío ¿Y qué voy a...? Me estuve jodiendo toda la semana para ganar Mira, ¿qué voy a hacer? Lo siento, señor, sin pruebas de que no es su dinero No puedo hacer nada, señor Para no saber contar, mi familia, ¿qué va a hacer? Lo siento mucho, señor ¿Y mi familia qué va a comer ahora? Perdón, no, yo no traía tanto dinero Seguramente este es suyo, señor Se le cayó del carrito Ay, si hasta del mismo color, si es este Muchas gracias Gracias, señorita Ya ves, señor, justicia, haga justicia siempre Pero, señorita Yo vi que se le cayó a usted Bueno, le hacen más falta a él que a mí Y si puedo ayudarlo, lo haré Bueno, que pase buen día Igualmente ¿Estás bien, señor? ¿Qué fue, niña? ¡Mirado, chamato, hombre! Carajo Ya nomás Quítate, no quiero que me ayudes, hombre Váte para allá ¿Y tus papás dónde están? ¿Eh? Que dejes ahí, no ocupo tu ayuda, hombre Mira nomás cómo quedó mi guitarra Ahora, ¿cómo va a dar concierto? Mira nomás, hombre Mamacos mal creados Señor ¡Su billete! ¡Señor, su billete! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Me da, por favor? ¿Diez de sus mejores tacos? ¿No sabe qué? Dame quince de sus mejores tacos Y... Dos refrescos de taparrosca, por favor ¿Tienes para pagar, Popeye? ¡Ah, qué pasa! ¡A huevo, mi Charlie! ¡Échale, carnal! ¡Muévele, por favor! Y con mucha salsa, ¿eh? Porque trae algo bien crudo, carnal ¡Señor! De todo, carnal ¡Chilito, colesito! ¡Señor! ¡Señor! ¡Oh, pues otra vez tú! Te dije que me dejaras en pan, niña Mira, entiéndeme Yo soy malo Que puedo hacer cosas terribles Así es que ya, arca, trole ¡Órale! ¡Árquese! No pienso compartir mis tatas con nadie Ahora, suéltale, carnal Con 190, Popeye ¡Uy! ¡Qué falta de educación! ¡Y qué falta de atención al gremio! A ver, espérame A ver, espérame Aguanta, que por aquí estaba, ¿eh? Ya sabía Lo tienes para pagar Y todavía te haces menso Popeye Deja de hacerme perder el tiempo Y ya vete de una vez Aguanta, que por aquí lo traigo, carnal ¡Cóstate! ¡Vete, Spets! ¿Pues qué? Es lo que quería decirle Se le cayó ese dinero Ay, no sé qué decir En verdad, discúlpame No, te quería gritar No se preocupe Mi mami Dice que siempre tenemos Que ser buenos con los demás ¿Ah, qué? Y yo creo que usted Es una muy buena persona Ay, qué linda Gracias ¡Mi bolsa! ¡Popeye! Siempre me hace lo mismo ¿Qué traes, Popeye? Me asustas Chivo, ¿qué andas haciendo? Nada Tú, mira Mira, perro Lo que me acabo de comprar No, mi chivo Eso no es tuyo, carnal Devuélvelo ¿Quién dice? Pues yo digo Trance, perro ¿Cómo que qué? Pues es que eso es tuyo Lo tienes que devolver, brother ¿Qué es que me vas a flotar? Trance, perro Mira, ¿eh? ¿Eh? No, no, pues ahí muere Al tiro Pero mira Mira ¿Qué? ¡Soto, postido! Era delgado, tenía un posamontoñas De la nada salió oficial Y me robó la bolsa ¿Bolsa con colores? Rojo Es, es esa ¡Darelo! Ah, ah, oficial Yo no fui, yo no fui oficial Sí, sí, así quisiste engañármela otra vez Le prometo que esta vez Yo no fui oficial Yo recuperé la bolsa Y vengo a entregarla de regreso Ahí están todas sus cosas, señorita El verdadero ladrón Fue un chavo que está aquí a la vuelta Se llama El Chivo Y si no va rápido Se le va a pelar, jefe Ok, está aquí en el parque Deja, voy Muchas gracias, de verdad No, no se puede Lo menos que puede hacer Después de haberle mentido sobre el niño Señor, ¿está bien? Voy a llamar a una ambulancia No, pero no tengo para la curación No, no, no se preocupe Me toca ayudarlo a mí ¿Sí? Gracias Una ambulancia, por favor Ya vienen la ayuda en camino Gracias Se lo agradezco mucho Gracias Gracias Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!